El gobernador Marco Mena consideró que la creación de la Guardia Nacional es el aspecto más destacado de los primeros 100 años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Al asistir al informe por los primeros 100 días de la administración del presidente de México, que se realizó la mañana de este lunes en Palacio Nacional, el gobernador Mena puntualizó que nosotros hemos tenido una buena relación con el gobierno federal. También mis pláticas con el presidente han sido muy productivas. Radio Altiplano cumple 33 años al aire, consolidándose como una estación cultural y de servicio público con una gran variedad musical. Fue un 11 de marzo de 1986 cuando Radio Altiplano salió al aire por primera vez. Desde entonces lleva a los radioescuchas de Tlaxcala y estados vecinos lo mejor de la cultura y de la música nacional e internacional. Una fiesta deportiva fue la edición 2019 de la carrera de la mujer celebrada en Tlaxcala capital. Comenzó con una activación física musicalizada para calentar músculos y ya después tomar línea de salida para recorrer tres kilómetros por Boulevard Tlaxcayán. La ganadora de esta competencia fue la juvenil Estrella Sánchez Martínez de Nopalucan, quien tomó este evento como parte de la preparación que lleva para Olimpiada Regional. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al cumplir la mitad de su administración se realizará una consulta para preguntar a la gente si desea o no que continúe al mando del gobierno federal. No son estos 100 días solamente, sino vamos a estar aquí hasta que los ciudadanos lo decidan o hasta que termine el mandato. El terremoto del 11 de marzo de 2011 se sintió en todo Japón. Fue el más potente jamás registrado en el país. Treinta minutos después del sismo, un tsunami gigante arrasó la costa japonesa barriéndolo todo a su paso. Más de 18 mil personas perdieron la vida y más de 100 mil se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Hasta aquí la información, pero en una hora lo esperamos con más noticias. Gracias, buenas tardes. Más de 18 mil personas perdieron la vida y más de 100 mil personas perdieron la vida.